...el árbitro en dar el silvatazo, aquí arrancamos. La selección de México rumbo a los cuartos de final. Servicio largo que buscaba Hugo Rechace, Nacho Ambriz que trata de recuperar la primera. Finalmente el equipo mexicano es el que sale con playera verde. Los dos equipos tienen el mismo color de playera. La selección de Bolivia fue la que salió de blanco. Precisamente para cobrar el número 5 Quinteros que se apoya con Castillo. Le dicen el Chocolatín, sin embargo aquí pierde con Ramón Ramírez. Que toca rápido para el Beto, pica Luis García, allá lo busca. Servicio largo, llegó la pelota Luis, Luis de primera, no, nada más pintó. Pasa por atrás su compañero, buscó a Hugo en la pared. No, se le va a dar el Chocolat por la final, se dispara. Primera llegada del equipo mexicano, dominando bien la pelota. Mostrando el equipo mexicano mejor manejo de pelota, es técnicamente mejor dotado. Aquí fue con la derecha, no es la importante de Alberto García. Triangular Luis García, Hugo Sánchez y este último. En línea del equipo mexicano, Castillo sale de atrás, toca hacia adelante. Ahí está nuestro líbero, se llama Jorge Campos, que toca así para que venga la salida con Ignacio Ambriz. Zorro, Luis García, buen balón hacia él, Hugo por el centro, Luis Flores del otro lado. Cambio de juego, corto de Luis García. Parecía para más este contraataque del equipo mexicano. Y aquí está Echeverry. El hombre importante en cuanto a individualidad, se refiere en el medio campo boliviano. Recibe Paul, es pelota que tiene el equipo de Bolivia. Balón dividido, pelota para México. Servicio de manos, Miguel Herrera mete por ahí un empujón. El árbitro dice, un momento, y le llama la atención a Miguel Herrera y al joven Cristaldo. La pelota es de México. Atrás, Claudio Suárez. Y ahora, Nacho Ambriz. Saludo a toda la afición mexicana desde Ecuador. Buen balón para Lucho Flores. Luis, la tocó hacia adelante. García, el juez de línea, dice que es fuera de lugar. Molestia entre los delanteros mexicanos. La verdad, parecía que estaba bien colocado Luis García desde la posición del palco de Televisa. Nuevamente estamos, Lalo, justo al medio campo. Hugo Sánchez ha tocado un poco el esférico. Si no es que no lo ha tocado hasta el momento en el partido. Atrás, Melgar que trata de jugar. No hay fuera de lugar posibilidad. Disparo, Campos viene atrás. Llegaba ahí este número 9. Con muy buena posibilidad, Álvaro Peña lo aguantó hasta el último momento. Jorge Campos, justo para México. Muy bien, Jorge, aguantando hasta el último momento. 0 a 0. Gran tranquilidad de Jorge. Estaba colocado justo en el lugar. Había chicado, perfecto, el balón lo controla bien. Otra cosa que hay que señalar es que México ha caído en varios fuera de lugares. Pero por ahí también los delivianos están jugando al filo de la navaja. En un momento, uno fuera que no sea fuera de lugar. Una equivocación y puede ser peligroso para ellos. Luis Flores hace foul sobre este número 2, que es Juan Manuel Peña. Que afortunadamente estuvo bien Campos en su salida. Un tiro que no llevó mucho, pero estaba totalmente solo. Fue un aviso muy importante para México. La más importante del partido. Cambio de juego hasta Echeverry. Vamos a ver si llega. Ahí está el número 10 boliviano. La marca es de Ramón. Intenta el mano a mano. Echeverry va ganando. Otra vez se rehace. Vuelve a ganar. Claudio Suárez llega bien al reloj. Cuando Ramón Ramírez pasaba puros ante la habilidad de Echeverry. Individualmente es el jugador más importante de Bolivia. Es tiro de esquina. Cuando se alalo quedarse frío. Créanme que es muy difícil en esta cabina. Donde debe haber más de 40 grados sentido. Centro. Campos llegan a la mitad de remate. La salvó Nacho Ambriz. La salvó Nacho Ambriz cuando venía el remate del número 22 Valdivieso. La pelota iba al fondo. Sin embargo Nacho Ambriz la sacó. 0 a 0 aún el marcador. Ahí la repetición. Bueno pues ya son dos. Decía Lalo Trelles que la jugada más peligrosa había sido de Bolivia. Ya son dos. México ha dominado. México ha mandado en el partido. Pero Bolivia ha estado a punto de hacer el gol en dos ocasiones. Una gran jugada de Nacho Ambriz. Se ubicó perfectamente en la jugada del tiro de esquina. Y evita lo que parecía el primer gol del equipo de Bolivia. Pelota que vuelve a tener el equipo boliviano. Atrás está este Melgar que hace el cambio de juego. Hasta donde aparece Cristal. De un lateral izquierdo que se suma bien al ataque. Busca Eseverri. Herrera en el mano a mano. Tocó atrás para Campos. Y Jorge sale jugando para Claudio Suárez. Y el equipo mexicano le pone una frialdad enorme. Allá atrás sale jugando la pelota. Y la gente, algunos se voltean a ver como diciendo. ¿Será posible que siempre la jueguen hacia atrás? Aquí Hugo no le alcanza. Servicio de... Ahí está Ramón Ramírez. Buena la jugada. ¡Ay! Un poquitín más largo. Hubieran dejado solo a Luis García. Hugo la intentó tocar de primera ahí sobre la llegada de Luis García. Balón largo. Ahí no va a haber problema. Raúl Sarmiento. Luis García. Ambriz. Tocó mal. Parece cuidado que Bolivia está empezando a meterse al partido. Y aquí está la gran oportunidad del equipo boliviano. El disparo. Afortunadamente para nosotros. Marco Sandy. Llega. Era Carlos Borges. El número 6. El que se planta y le pega. Pésimo al balón. Si no. Adiós, Lalo Trelles. Afortunadamente y falló el movimiento en línea. Así le pega este lateral derecho. Qué bueno que era un defensa. Pero ya se nota. Y me parece que el pase lo sacó Platini. Al que le dicen Platini. O sea que muestra talento. Otra vez ahora con Galindo. Luis García regresa para recuperar algunos balones. Ambriz bien al medio del campo. Otra vez la salida de México. Con balón dominado. No prestándole la pelota a los bolivianos. Allá buscan a Hugo Sánchez que la baja de primera. Atrás hay apoyo. Galindo otra vez al extremo para Hugo Sánchez. Buena protección de Peña. Vamos a ver a Luis García. Entregaron la pelota. Va a buscar compañero. Línea de fondo. La pelota no sale. Dice el árbitro que sí sale. En la apreciación. Después de voltear a ver al juez de línea. En otra buena opción para México. A los 25 minutos de la segunda parte. Todavía cero por cero. Ya estaba muy vivo Luis García. Vamos a ver cómo se lleva la pelota. Parece que no sale. Sin embargo nuevamente le está fallando la vista a este señor Nieves. Como la vez pasada. La otra vez sí observó que la pelota había rebasado la línea. Ahora observó que no. Y lo ha hecho bien. Cuando menos Bolivia ha dado buenas exhibiciones en esta Copa América. Gutiérrez otra vez comprometiendo la pelota. La gana Echeverry. Levanta la vista. Quiere sostener a Campos. Jorge atrás. Una vez más. Bolivia con posibilidad ofensiva. Y otra vez encabezada por este Echeverry peligrosísimo Teodoro Cano. Ahí estuvo más cerca el equipo de Bolivia. Este Echeverry que es un jugador muy vivo. Observó que estaba adelantado Jorge Campos. Pero rápidamente regresó. Se dio el lujo de matar el balón con las manos. Y buscar el servicio con el pie. Y este hombre fue el que comprometió ahí el balón al no tocar rápidamente. Creo que el equipo mexicano a estas alturas debe soltar más rápido el balón. No dejar que le llegue el rival. Porque una descolgada con Echeverry. O ahora con Moreno. Podría ser de funestas consecuencias. Bueno, pues ya esta manera su nombre lo enseñó. Ahí está Sánchez. Erwin Sánchez. El platinista Sánchez de pierna derecha. A ejecutar el tiro de esquina. Lo hace cerrado Jorge Campos. Reaccionando lo quiso sorprender. Quiso hacer el gol olímpico. Y bueno. Entró afortunadamente. Allá no hubo Sánchez a cerrar para evitar que pueda volver a hacer esa jugada. En caso de empate Raúl. El equipo mexicano iría directamente a Quito. No, ya no dependemos de lo que haga Brasil. Es decir, sencillamente a Quito. Y contra Ecuador. Aquí viene Hugo Latina. ¡Lo le decía! ¡De un manopazo Darío Rojas! Parecía el gol de México con Hugo Sánchez. ¡Vamos a ver la repetición! ¡Qué gran centro de Galindo! Un arquero muy grande. Me parece que Hugo no tuvo la distancia para tocar por arriba. Por la altura del arquero. ¡Buen balón para Luis García. Va Aspe. Luis la tiene. Alberto García Aspe. ¡Hugo Sánchez! ¡Sánchez la defensa! Y México está llegando hacia el final del partido con Pedro. ¡Cuidado! Aquí viene Bolivia y estamos solamente cuatro atrás defendiendo. ¡Atención! El cambio de juego. Miguel Herrera va a la marca. Momentos finales del partido. Herrera aguanta. Herrera roba. Llega Gutiérrez. En el rebote. ¡Hay una mano! Pero qué bien Herrera. Qué maniobra de primer nivel de Herrera la defensiva. Era un tú a tú peligrosísimo. Si pasa Herrera... ¡Se acabó! ¡Se acabó! México está en cuartos de final. Bolivia está fuera de la Copa América. México no ha tenido hoy su gran actuación. La tuvo contra el equipo de Argentina. Pero está con dos empates y una derrota en circunstancias muy especiales. Y con una jugada de gol que no se pudo concretar al final. Está en cuartos de final al otro día. Pero es un importante. El equipo mexicano está calificando en su primera intervención en la Copa América. Y eso hay que valorarlo. Bolivia, lo recuerdo también, empata con Colombia. Pierde apenas 1-0 con Argentina. Ahora empata. Y México está haciendo historia en su primera intervención en la Copa América. Y eso nos da gusto. Se califica.